Ecuador en Positivo Colombia. La revista especializada en economía señala que hace tiempo atrás, Kia se retiró del mercado colombiano para introducirse en Ecuador. Y se suman otras marcas como Volkswagen, que también abrirán una planta de ensamble en el vecino país. Este cambio de orientación en la inversión extranjera, agrega dinero, se debe a las políticas que Ecuador ha implementado y a que tiene mejor infraestructura. La directora de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Juliana Rico, explica que Ecuador redujo la ruta de las plantas a los puertos de 8 a 4 horas, demostrando la calidad de sus carreteras. La revista incluye que la industria de ensamblaje en Ecuador está aumentando la producción local de otros insumos, generando un desencadenamiento productivo en la fabricación de manufactura relacionada que incentiva la producción nacional.